La siguiente es una historia de tres personas, Lautaro, Gabriel y Mariano. Estas tres personas se dedicaban precisamente a hacer viajes de aventura. De hecho a ellos les encantaba mucho hacer viajes de aventura y de riesgos. Además les gustaban ese tipo de deportes de adrenalina como skid y demás cosas. Pero sin embargo iban a hacer uno de los viajes quizás más desafiantes y que créanme que después vas a ver que quizás no termine bien como quizás uno hubiese querido. Tenían pensado hacer un viaje pero no cualquier tipo de viaje. Si no tenían pensado ir nada más y nada menos que a una de las islas en la que actualmente verdaderamente se descubrieron especies extrañas de animales y de vegetales obviamente. Estamos hablando nada más y nada menos que esta historia que sucedió en la isla Galápagos. Así es, ¿cómo llegar a esta zona? Es una zona que se ubica casi precisamente yendo rumbo al norte de América. Están entre América Central y digamos tirando un poquito más América del Sur. Quizás en el mapa lo vas a encontrar mejor. Sin embargo las personas, estas Lautaro, Gabriel y Mariano ya estaban rumbo de viaje. Prepararon su bote, fueron a la embarcación y de ahí nomás se dirigieron hacia la isla Galápagos. Iban a tener 4 o 5 días intensos a pleno viaje de barco. Pero bueno, después de algunas dificultades que pasaron en el camino pudieron llegar. Obviamente para variar ya había un guía que los estaba esperando, ¿no? A su vez tenían que cumplir un horario, llegar a tiempo al mediodía para que un colectivo les muestre el lugar. De hecho había un guía, no había pocos, pero había gente que ya estaba investigando esta zona. Medios de comunicaciones como canales de televisión que hacía documentales de animales y eso. Pero además había una persona que increíblemente pudo obtener un colectivo que estaba para investigar también. Bien, entonces bueno, estos 3 muchachos aplavellaron y dieron un paseo en colectivo. Quizás en el medio del camino se encontraron con que había una tortuga en el medio del paso. Entonces el colectivo tuvo que frenar su recorrido al maravillarse con que no había una sola tortuga, sino que en el medio de la pista en el que estaba el colectivo, en la pista de arena, en los bosques pastizales, había más tortugas. Créanme que según informes, estas tortugas quizás sean los seres que más tiempo pueden llegar a vivir en nuestro planeta. Alrededor de 100 y 150 años pueden llegar a vivir estas tortugas. Que créanme que son animales muy interesantes y en mi opinión me gustan mucho también. Es cierto que no garantizo que tengan este tipo de animales como mascotas, porque bueno, hay muy pocos hoy por hoy. Pero bueno, sin embargo acá en la isla Galápalo se encontraron con varias más. Después de este inconveniente, siguieron su viaje. Y créanme que ellos tenían un objetivo muy especial, a diferencia de otros viajes. En este viaje ellos no era un viaje, sino que no esperaban irse con las manos vacías. Ellos con el colectivero hablaban que tenían que buscar nada más y nada menos que un tesoro que supuestamente estaba escondido en las profundidades de esta isla. Así es, estaba escondida en las profundidades de esta isla. Siguiendo y siguiendo, en el camino, el camino pararon, porque había un señor que les dijo hasta acá tienen que llegar. Aparentemente era un señor morocho y mayor, de edad mayor, era un anciano. Y le habló tanto al colectivero como a los muchachos que iban adentro del colectivo. Bueno, ellos obviamente bajaron del colectivo porque el anciano les dijo que tenía algo muy importante que decirles. Y les dijo, chicos, no crucen esta zona de la isla, porque supuestamente hay criaturas muy extrañas y malignas. Criaturas muy misteriosas que nadie sabe que son. Lo único que sí es que yo por las noches escucho cantos que parece que te esnotizan y que te dicen, vení que acá está tu camino. Y créanme que es algo que te esnotice demasiado. Créanme que los muchachos no le creyeron absolutamente nada y obviamente siguieron su camino. Pasó la noche y pasó otro día más. Estaba el guía colestivero y los tres amigos, ¿no? Los cuatro estaban ahí. El guía tenía que ir a recoger unas personas que él también tenía pensado llevar, ¿no? Porque de hecho el guía también trabajaba de colestivero y era el que manejaba toda esta zona. Entonces él le dijo a los muchachos que para las dos de la tarde, más o menos, iba a venir. Créanme que pasó esa hora e increíblemente no supieron nada más de él. Y esto recién estaba empezando. Es decir que los chicos, ellos, los tres chicos, estaban acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no? A ellos quizás no les iba a asustar que llegaran una hora o dos más tarde. Se les agregaron para divertirse. Sin embargo, bueno, tenían hambre, fueron a pescar un poco. Y bueno, hicieron pescado al asador, bueno, asaron pescado ahí. Hicieron una fogata y bueno, y entre los tres comieron. Pero la cosa iba a cambiar completamente para ahora cuando iba a llegar la tarde. Cuando Mariano quedó solo porque Lautaro y Gabriel fueron a explorar un poco los bosques. En la tardecita, así es. Quizás iban a cometer el peor error en ese momento. Y Mariano en ese momento quedó solo. Lautaro y Gabriel obviamente se fueron al parque a explorar. Y créeme que Mariano se llevó un susto cuando de golpe escuchó gritos de hombres desesperados gritando como si hubiesen hallado o hubieran visto algo terrible. Y como que si estuvieran sufriendo o algo les estuviese doliendo. Es cierto que esos gritos venían de lejos, pero Mariano lo escuchaba como si lo estuviera cerca. Él sabía que venían de lejos. Pese a que cada vez estaba siendo más oscura la noche, estaba llegando el oscurecer ahí, en esta isla. Que ahora ya en este momento se estaba tornando una perdición para Mariano porque quedó solo. Entonces bueno, pese a las posibilidades de que sabía que hay animales extraños y demás. Decidió explorar la isla para buscar a sus amigos cuando vio que no llegaban. Cuando recorrió ni menos de la mitad del camino, empezó a sentir un olor extraño. Así es, sentía un olor como que si alguien hubiese muerto o algo por el estilo. Como si fuera un olor a sangre o algo así. Supuestamente, él lo que menos pensó es que sus amigos estaban muertos. Pero bueno, no iba a pensar en esa hipotética posibilidad. Sin embargo, siguió caminando y en los pastizales él tenía la linterna y su linterna iluminaba charcos de sangre. Hasta que después, de golpe escuchó una voz de una mujer como si le estuviese diciendo algo. Que era en que la melodía esa voz que luego esa mujer empezó a cantar. Y como que esa melodía le hizo perder la conciencia brememente. Y entonces, él siguió caminando. Siguió caminando. Y hasta que esa melodiosa voz se escuchaba cada vez más cerca. De golpe, en los pastizales él estaba en el medio de la nada. En los pastizales solamente estaba él y su linterna. Se escuchaba unos ruidos. Y alguien por detrás lo tocó. Y él se vio por ahí cerca. Y no había nadie, increíblemente. Sin embargo, después, algo más le tocó la parte de la pierna. Y tampoco vio a nadie. Pero después, cuando hizo así con la linterna iluminó a distancia. Se encontró con una imagen tremenda. Parecía nada más y nada menos que la imagen de una chica inocente. Es más, lo llamativo es que era una nena chica. Que parecía tener una imagen dulce, pero increíblemente no lo tenía. Tenía una piel tan pálida. Y eso iba a ser el detalle menor. Porque su dentadura tenía unos dientes muy filosos y enormes. Unos dientes deformados. Y eso no bastó para que Mariano se pegara un gran susto si tuviese que ir de ahí. Logró. Intentó correr y correr. Pero sin embargo, tropezó con algo en el piso. Y supuestamente se golpeó la cabeza. Al día siguiente, supuestamente llegó la policía. Los helicósteros habían castado a esa persona. Y créanme que, bueno, él dijo, no pude creer lo que acabo de ver anoche. Sin embargo, unos días después, se reportó en el noticiero que se habían encontrado el cadáver de dos personas que aparentemente estaban fallecidas, pero no de cualquier forma. Sino como que le faltaban pedazos de brazos y de piernas. Pero créanme que las fotos fueron tan fuertes y Mariano en las noticias los reconoció y eran los amigos de él. Así es, eran Gabriel y Lautaro que estaban mutilados. Así es. Y él se puso a pensar si este ser extraño que él vio tenía algo que ver o no. Los medios destacaron este hecho como supuestas existencias de sirenas devoradoras. Y créanme que esta historia fue muy increíble. Pese a que esta historia por ahí sea una leyenda o no, pero lo que sí es verdad es que en las islas Galápagos hay animales que algunos se descubrieron y que actualmente, hoy por hoy, otros no se han descubierto. Y que el misterio sobre estas islas, por muchos motivos, sigue siendo un verdadero misterio. El descubrimiento de especies que aún no sabemos que existen. Si el video te gustó, podés darle me gusta. Podés compartir este video con tus amigos, eso me ayudaría mucho. Podés ver más videos así en el Facebook de Matías Jesús Cabrera. Vas a las partes de videos y ahí ves todos los videos que yo llevo hechos. No te olvides, podés seguir esta historia en el hashtag HistoriaJesúsMati. Y ahí vas a ver otros videos que también llevo hechos. Así que también podés suscribirte a mi cuenta de YouTube. Tú, suscribiste a Matías Jesús Cabrera para ver más videos.